En base al accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana en la parroquia de Ayuma, los residentes se encuentran realizando manifestaciones pacíficas exigiendo el arreglo inmediato de las vías y puentes de la muerte de la provincia de Orellana. Queremos arreglar la vía, los puentes de la muerte, ahí están los puentes de la muerte, esto no es recién, esto tiene un antecedente y ya es hora, señor Blaso, cumpla con sus obligaciones, ministro de la pública, cumpla con sus obligaciones, aquí necesitamos todo y el pueblo se va a unir a esta lucha. El gobierno ha asignado considerables recursos para el mantenimiento de la troncal amazónica y la reparación de los puentes de la muerte, infraestructuras cruciales para la conectividad y el desarrollo de la región amazónica, sin embargo, hasta el momento las autoridades correspondientes no han realizado ninguna mención para dichos arreglos. Es muy cierto que también se pudo firmar no hace mucho en estas semanas alrededor de 50 millones de dólares por medio de la CTA al sector amazónico. En ello se han considerado los puentes de la muerte, pues hay que sentarse ahora con el tema de la gobernación y con el tema del MTO para que puedan darles solución inmediata. Los moradores de Dayuma han expresado su preocupación y frustración por la falta de mantenimiento y la negligencia en la infraestructura vial de la parroquia. El accidente ha conmocionado a la comunidad y ha llevado a los residentes a alzar su voz, exigiendo respuestas inmediatas a las autoridades. De aquí sale petróleo y nosotros, ¿dónde estamos parados? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Sí, para el voto sí, dicen, pero para apoyar la calle no nos sirve de nada. Nosotros queremos que esto, que nos den buena vía y buen carril y buen puente, nosotros le damos apoyo al gobierno, sí, no fuera gobierno. Somos vividores de aquí, entonces nosotros, ¿cuántos años hemos vivido ese puente como está? Yo quisiera, señor gobierno, escucha, yo quisiera que hagan desde aquí, puente, desde aquí hasta Vía Oca, Cononaco, hasta Tibuino. Quisiera eso, que estoy pidiendo favor que me ayuden en esa manera, porque no vamos a esperar que morimos cada día, cada quincenal. Buses, ¿qué hacen? Están corriendo como nunca. Pelean entre buses para coger personas, por eso es que hacen ellos también. Tienen que tomar mucha cuenta eso también. El paro inicia desde el kilómetro 5 hasta el 56, donde los moradores esperan que su voz sea escuchada y que se tomen las medidas necesarias para evitar futuras tragedias. Desde la parroquia de Ayuma, Alejandra Rodas, TVN Noticias. . . . . . . . Gracias por ver el video.